Ahí está Arizmendi, vamos a hacer un paréntesis a tu tema, Jelian. Vamos a escuchar a Arizmendi. Adelante Arizmendi, buenos días de nuevo. Adelante, buenos días. Buenos días Arizmendi, adelante. Gracias, nueva vez, con el objetivo de mantener a toda la población bien informada, hemos decidido salir a las calles ahora en busca de una persona cualificada para hablar de este caso, la enfermedad Newcastle. Estamos hablando del veterinario Wilfredi Alba, quien estará conversando con nosotros para dar los detalles de esta enfermedad y qué tanto afecta al sector avícola. Buen día Wilfredi, para el programa de mañana, transmitiendo completamente en vivo. Buenos días, gracias por la oportunidad que todo me brinda para brindarle informaciones al público en general. Tal como tú expresas, hay una preocupación generalizada sobre este fenómeno, que no es nuevo, es un brote que se ha suscitado y la gente poco se prepara para evitar esto. Y estamos hablando de lo que es la enfermedad Newcastle. Esta enfermedad es una enfermedad que se descubrió en el 1926 en Inglaterra y lleva su nombre de Newcastle porque es la ciudad exactamente donde se descubrió. Actualmente hay mucha preocupación, tanto con los productores de aves de engorda como lo que son los galleros, las aves de trapati, como se llama industrialmente. Y está causando mucha inquietud en todos los propietarios, ya como les dije, de aves de engorda y gallinas criollas o gallos de pelea. Esta enfermedad a la gente más les preocupa si puede ser zoonótica, o sea, que se pueda transmitir al ser humano. Por esa parte no, no es zoonótica. Rara vez las personas que trabajan en matadero donde se llevan aves, allá de comisar, pueden presentar síntomas ligeros como conjuntivitis, una gripe ligera, rara vez, pero mayormente no sucede nada. Las afectadas directas son las aves, y esta enfermedad ataca a las aves domésticas como las aves salvajes, siendo más susceptible la doméstica. Esta enfermedad tiene su forma de prevención, que son las vacunas, existen vacunas, tanto a virus vivo como a virus inactivado o a virus muerto. Pero ¿qué pasa? Son preventivas. Yo aquí con la experiencia que tengo, el 98% de las personas buscan ayuda después que les quedan muy pocas aves. Yo les digo, señores, las vacunas no curan ni resucitan los muertos, hablándole a alguna persona que quiere y pregunta, ¿qué pasó con los muertos? Digo, está muerto, es vacunar antes de que se presente la enfermedad. Y hay un 100%, vamos a llamarlo así, una alta probabilidad de que la enfermedad no trascienda. Algo que está preocupando es que estas enfermedades, estos brotes, siempre suscitan o salen en épocas de alta temperatura. Las gallinas o las aves son de temperatura alta, alrededor de 39, 40 grados. Y en esta época que estamos de invierno, temperatura fresca, usualmente esos brotes no aparecen. Todo el mundo está sorprendido que aparecieron estos brotes en estos tiempos. Bien, ahí escucharon las importantísimas declaraciones del veterinario Wilfredi Alba quien nos dio las pinceladas necesarias para conocer de esta enfermedad que tanto preocupa a la población dominicana dado a que el pollo es uno de los principales alimentos de primer consumo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Usted mantenga la sintonía con Medios Telenor.